El Gobernador del Estado te quiere escuchar. Asiste este 15 de febrero de 9 de la mañana a 3 de la tarde en Patio Central de Palacio de Gobierno a las audiencias públicas para que cuentes tus necesidades e inquietudes y juntos buscar una solución. Ten la seguridad y confianza de que este gobierno atenderá tu petición. Estará todo el gabinete presente. En Chihuahua, amanece para todos.